¡Suscríbete al canal! Por lo que estaremos atentos de compartirse más detalles Pero lo que si se ha terminado confirmando en el trailer de este título Es que llegará de forma gratuita junto a un pack opcional premium de 10 dólares Que incluye 14 personajes inspirados en clásicos como Silent Hill y Castlevania También se ha confirmado que este título posee crossplay con varias plataformas Así que volveremos con Bomberman a los campos de batalla Encontrando potenciadores ocultos para derrotar a los enemigos Además de un nuevo modo que se agrega en esta entrega Nos referimos al modo de batalla 64 Este modo ofrece la mejor experiencia de Battle Royale Con hasta 64 jugadores que se distribuyen en 16 campos de batalla iniciales A medida que se superan los niveles y se reducen los jugadores El número de campos de batalla continúa reduciéndose hasta la última batalla final Para ser el último bombardero en pie ¿Qué les parece? ¿Les llama la atención el título? Déjanos saber tu opinión en los comentarios No olvides apoyarnos con tu like para muchas más noticias y novedades del mundo nintendero Nos vemos en un próximo video Aquí en PalizalanTV Tu canal de juegos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!